¿Resident Evil 4 era tan bueno? Resident Evil 4 es un juego que marcó la infancia de muchos, con voces inolvidables. Pero verdaderamente que fue lo que hizo que este título sea una leyenda. Resident Evil 4 salió un 11 de enero del 2005, optando por una perspectiva en tercera persona con un sistema de puntería distinto y que fue bien recibido, no tanto como en Resident Evil 5. No, no, cierto este hijo de puta, boludo. ¿Por qué corro donde está la bomba, amigo? ¿Por qué corro? Soy re suicida, boludo. Amigo, amigo, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó, boludo? ¿What the fuck? Chabones, ¿tú bugeas? Amigo, me metí adentro de... No, no te lo puedo creer, amigo. Amigo, acabo de bugear el juego. Se bugeó. Salió, boludo. Sin duda, este juego marcó un antes y un después debido a que sirvió de inspiración para un montonazo de otros títulos, incluyendo títulos de la misma saga, copiando su gameplay y estructura en general. El resumen sin spoiler de esta entrega se trata de que Leon tiene como visión rescatar a la culiada esta que se la secuestraron y bueno, es la hija del presidente de Estados Unidos, que pum, que pao. Entonces nosotros bien picante vamos llegando al pueblito de Europa que... O sea, no sé si se especifica bien dónde. O sea, sabemos que es de España, pero te insultan como mexicanos, o sea, no tiene sentido. ¡Basta, hijo de puta! Peleamos contra nuevos infectados como Las Plagas, que así se le llamaban en este título. Mirá vos, qué dato. Y nada, pum, pam, llamo al pueblo y se recontra mil pica. Para mí, un juego que marcó mucho. Fue el primer juego que pasé en la vida. En la Play 2 lo jugué como 20 veces, posta, posta. Estaba recontra mil vicio con este juego en la Play 2. Me acuerdo que pedí ayuda siempre para pasarlo y... De chico me acuerdo que lo pude pasar una vez y creo que lo volví a rejugar varias veces, pero bueno, nunca más lo volví a pasar. Ahí lo tenés, al pelotudo. Acompáñenme a ver esta triste historia. No, ahí viene, dale, 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 no, 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 se muere, se muere. Se fue, maricón. No, 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 me da como nada, hijo de puta. Dale, 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 estoy rey, estoy rey. Que venga cuando quiera. Ah, hijo de puta, no te costés. De nada, se costaba. No, no me deja apuntarle, ahí está. Pum, no, le rey la concha. ¿Dónde viene? Acá viene, 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 dale, dale, dale. Se acate un poco. Dale, tenés otra mara con su otra mara. Dale, 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 amigo, dale, dale. No, amigo, le rey de vuelta. De puta, vení para acá. No, 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 me la contés, amigo. No hay chance de que me coma, no hay chance, no hay chance, no hay chance, no hay chance. No, 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 no. Amigo, es imposible. No, 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 ew. Ew, no juego más, 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 no juego más. Nada, chuparle, león, no juego más. Osta, disfruté mucho cada boss que cuando era chico era medio boludo y bueno, no sabía cómo hacer los puzzles re boluditos que tiene este juego, pero a mí me costaba una banda. Pero eran esos puzzles que se disfrutaban, que no te frustraban tanto. Bueno, un poco. La jugabilidad era algo lindo, jugable. O sea, no sé por qué en Resident Evil 5 no es así. Tipo, les juro que no sé qué carajo pasó con Resident Evil 5 que hizo que sea un asco la jugabilidad. No sé si era por la época, no sé si era porque Resident Evil 5 era de mucha acción o por qué carajo era que la movibilidad. ¿Moviví? ¿Moviví? Era muy tosca, entonces era como, la verdad que arruinaba la experiencia un poco bastante, pero en sí son buenos juegos. Los gráficos incluso hoy en día se encuentran re bien, o sea, envejecieron bastante bien a comparación de otros títulos, pero posta. Incluso los remasters que hay ya de este juego en HD son bastante buenos. Resident Evil 4 es un juego súper interactivo con todo, literalmente te mete tanto en el juego con cosas tan básicas como salvar o no a un lobo o perrito, que más adelante después el perro te ayuda. Después también tenía las escenas de correr por una tosca gigante que te perseguía y era algo muy cheto. No se sentía nada forzado. Hablando un poco de los voces, tenías al hijo de mil puta del bicho que era inmortal. Que posta, ese bicho a mí me traumó para toda la vida, te juro que yo tenía miedo de jugar esa parte porque te metía en una situación que te hacía cagar de miedo, boludo. Yo no le tengo miedo a nada, pero esa cosa me caga en las patas. ¿A vos también? O sea, soy el único que le daba miedo a ese bicho de mierda porque yo gastaba todas las balas y nunca se moría. Pero para mí uno de los más icónicos, no sé por qué me acuerdo tanto de este boss, incluso mucho más que el boss final, era el maldito enano de época. No, mentira. Era el enano este que se transformaba en un bicho que la transformación era muy épica. No recuerdo por qué exactamente lo recuerdo tanto a este enanito, pero no sé, para mí fue muy loco, tipo, me encantaba. No sé por qué lo tengo tanto en mi mente. Pero sin más que decir, Ashley una culiada que a pesar de todo acompaña el juego bastante, tratar de defenderla de momentos es frustrante porque es media inútil, ¿viste? Pero bueno, tiene una amplia duración, es rejugable, tiene campañas extra y el conocido modo mercenario que ahora está siempre en todos los juegos. Hace un buen equilibrio entre su ruido al horror y el género de acción, no como otro. Lo que hace que sea mejor que entregas posteriores. Sinceramente estoy con muchas ganas de probar el Resident Evil 4 remake que va a salir, no sé si este año o el año que viene, la verdad que me olvidé, pero voy a sacar videitos de con si hay alguna información bastante picante de ese tema. Pero nada, pa, compralo, la verdad es un juegazo. O dejarlo piloto. Bueno, nada, nada, ya está cortado. Y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender.